Bonchiriza, bonchiriza, bonchiriza Hadgar llegó a Dalaran con su mirada decidida El portal cruzó con valentía, aprendió la magia con maestría Hadgar, mago poderoso, en aseo truncoloso Desde joven entrenado, en la magia fue formado Con Mediv se encontró, su destino comenzó En Carajan la torre, su leyenda forjó Hadgar, Hadgar, el más grande mago En Acerod su poder, nunca ha sido negado Con su sabiduría, la legión enfrentó Hadgar, Hadgar, en la historia se grabó Contra la oscuridad luchó, sin temor avanzó La horda y la alianza, junto él unió Con su vaculo en mano, portales él abrió A Draenor Argus, su coraje no guió Hadgar, Hadgar, el más grande mago En Acerod su poder, nunca ha sido negado Con su sabiduría, la legión enfrentó Hadgar, Hadgar, en la historia se grabó De Carajan a Dalaran, su viaje nunca para Hadgar, con su manto y su vara Con su manto y su vara, el destino él prepara En cada batalla, su espíritu resuena Hadgar, el grande, su poder nunca frena En la torre violeta, su hogar estableció Estudiando hechizos, su fuerza aumentó Con la legión ardiente, la guerra finalizó Y Hadgar, el sabio, la paz consolidó Hadgar, Hadgar, el más grande mago En Acerod su poder, nunca ha sido negado Con su sabiduría, la legión enfrentó Hadgar, Hadgar, en la historia se grabó Hadgar, Hadgar, el más grande mago Hadgar, el más grande mago Hadgar, el más grande mago Hadgar, Hadgar, el más grande mago Jadgar el magua eterno, en nuestra mente brillará Su legado y su poder, siempre nos guiará Con su espíritu indomable, el futuro forjará Jadgar héroe de acero, por siempre vivirá Jadgar el grande, su poder, siempre nos guiará